Esta aguanta, esta aguanta, esta aguanta, esta aguanta, esta aguanta, no, 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 no. Hola gente, soy BuffGP y en el video de hoy voy a estar jugando al Cluster Track. Es un juego que me recomendó un amigo de la facultad, Franco, te mando un saludo. Y me dijo que que tenés que saltar camiones. No lo jugué nunca, así que no tengo idea que puede pasar, de qué tratará. Vi un par de imágenes así en internet Pero no vi mucho bien qué onda Así que Llenaron una sorpresa para mí WACD para moverse Bien Bien Lo muevo Mouse to look around Ah, está bien Space to jump Ah, ahí está Ah, listo Shift to spring Ah, de una Ok Ah, son bastante en el control Ahí de adelante Ah, wow, wow Easy, big fella, easy A ver Fuck Ahí está Adelante Ahí está Adelante Ahí está Wow, muy bien Wow, wow, wow No, 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 no No, wow ¿Por qué se cayó? Es necesario que haya tanto también Ahí está Ahí está Este me gusta, este me gusta Este me gusta Este me gusta Vamos, vamos No No No, justo ahí Eh Eh No, no Ahí se alté en cualquier lado Vamos Vamos Tengo otra Siga Wow 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 Oh Es Fernando Bien Bien, bien, bien Nivel 6 Este juego no es la versión original Es la versión alfa Como una Como si fuera una beta Del juego para probar Y pero Bueno, me caí Claro, está hecha para Para, digamos, como Seguida como testearla Bueno Entonces no tiene todos los niveles Tiene el 1, el 2 Bueno, a ver el 1 y el 6 ¿Para qué es eso? ¿Qué pasa cuando apre... A ver, espera ¿Qué? ¿Qué? Acá estoy apretando el mouse No Se tiene el tiempo Pero eso no me lo dijo el juego Am, am Lindo Bueno Se vienen cosas lindas Otra vez Me gusta, me gusta Me gusta Esa aguanta, esa aguanta Esa aguanta, esa aguanta No No, 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 no ¿Qué? ¡Muy cerca! ¡Oh, Del... ¡Oh, Delmoslo! Estuvo muy cerca ¡O sea, yि goods más! Este, 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 este... Este gusta, este la tiene, este tiene la posta Me paso de acá. La ha costado... Y de acá ha costado, este esté. ¡No! ¡Ah! Y hace entre el medio todas las piedras Pero que a mí es... que me siga haciendo el fuerza ¡Mira! Estaba el gol ahí Vamos, al de acá Este, 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 este me gata Este me gata Este me gata Este me gata Ay Vamos al de acá What? Bueno, crasheó el juego Crasheó Saltamos, saltamos, saltamos Tranqui, tranqui, tranqui Ah, pero mirá Ya está A mí que está porque tocan bocina Tocan bocina los camiones, viste A las piedras, porque sí No me choques, piedras No, ahí está Ah, no, no tengo Uh, ahí está, ahí está Ahí está Y va el siguiente Space to jump Ah, me sigue enseñando a jugar a grasa Y morí Mirá lo que es eso Mirá lo que tiene camiones que hay Wee No No tengo control sobre mis dedos Es como shift Más es Es una mezcla entre Que hay que apurarse como loco Y hay que coordinar Todos los 200 camiones que hay Y hay muchos camiones Ah, me meté Este camión, este camión Este camión Este Es este Lo llevo a chocar el Dalai y lo mato Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? ¿Sabés que sí? Wee What? ¿Qué es eso? Ya está ¿Qué es eso? Pará Este camión, este camión me gusta Este camión se mandó por este lado Ah, pero no te corrás No tengo Oh Explosiones Hay explosiones Este 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 Vamos acá Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Oh Uh Uh Pasó un par de explosiones Pasó un par de explosiones Este sigue Este sigue Este sigue Este sigue Este sigue Este sigue Nivel 9 Bien No van a agarrar con What? No 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 Vienen camiones No Vienen en rever No Pero están Reloj Me ve Si viene de frente La conferencia Ah bueno Pero ya se ha hecho Entre los otros Son dos giles Este es el líder Este es el líder Este tiene que Tiene que poder con todo Tiene que poder con un poco Ninguno No Esto es imposible Bien Este está zafando No Bien Vamos con esta Vamos con esta Ah Pero se cae el solo Vamos 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 Si sabes que si Vamos 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 Nivel 14 No se Ya estamos en ¿Qué es esto? Wee Pará Se doblan Pero lo hacen a propósito Hermano Ay Ve eso Tranquilo 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 Wee Wee Justo Bueno No Me metí abajo Me metí la parte de abajo Vamos Vamos Se puede 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 No Se cayó No No Terribor Ser imposible Ustedes no saben la frustración que cargo encima Pero mirá Pero mirá Pero mirá Pero mirá Pero mirá este camión Este camión me gusta Se metió Ah dale dale Decime que puedo Decime que puedo Decime que puedo Ay No Ay 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 La felicidad que tengo ahí Imagínate si pasa un nivel más Si El objetivo Pasar un nivel más Si pasa un nivel más Uy 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 A ver A ver A ver A ver A ver No Mirá lo que Es un piso que se mueve Es un piso que se mueve Vale vale No No Por qué Por qué salté Si estaba Si se iba Este muestra Este muestra Dale 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 Ahí está Ahí está Arranca Arranca Y ahora Este Va a la derecha Y Y Y Y me gusta Una más Un nivel más Un nivel más Un nivel Un nivel más